Hola internautas, a todos bienvenidos, aquí estamos repasando para vosotros cómo quedó la lista en este pasado fin de semana, el posterior a la entrega de los premios 40 principales de este año. Vamos a ver cómo quedó la cosa. Han salido de la lista Carlos Bauti y Marta Sánchez con Colgando en Tus Manos, por tanto hay solamente una entrada de la semana y un nuevo récord de permanencia. En este caso Macaco que llevan 36 semanas en la lista con Moving y se quedan en el número 31. Y la entrada de la semana, la más fuerte por tanto, es al puesto 33 para McFly. Ya están en la lista de 40 principales estos británicos con su Falling in Love. El subidón de la semana ha sido para el canto del loco que preparan su concierto del sábado que viene en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Por cierto, que a todo el mundo le han pedido que vaya disfrazado en su último concierto de esta gira. Hasta luego. Quiero aprender de ti, del 20 al 16. Y es que esta semana vuelve a ser el número uno para Milo, para el belga que ya lo consiguió con esa versión que ha hecho de un tema original de 50 Cent con Justin Timberlake, Ayo Technology. También hay una canción por ahí que está triunfando en Europa con la versión Demi, versión discotequera, pero esta es la versión como más acústica que ha conseguido estar en todo lo alto de la lista de 40. De momento, dos semanas para Ayo Technology y Milo. Enhorabuena para él y a ti gracias por estar aquí en los40.com. La página web tiene más cosas, así que no te muevas de aquí, sigue navegando. Y yo te espero el fin de semana en del 40 al 1, en 40TV. A todos paz y amor. Adiós, buena semana. Adiós. 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 Adiós.